I already know what my sense is Esta semana se celebra el día de San Valentín y la actriz de Bobby Dever parece sentirse sola dejando entrever que no tiene pareja En tono de burla González hizo una publicación en Instagram con un vídeo y canción muy particular Yo cuando estoy caliente y borracha, feliz semana de San Valentín, escribió Captura de la publicación de Aisa González en Instagram La canción, me morí, era del musical Cards con tonos muy sensuales Tócame, es muy fácil de dejarme sola con mi memoria de mis días en el sol Si tú me tocas, entenderás lo que es la felicidad Mira, un nuevo día ha comenzado, dice la canción Poco tiempo duró la publicación ya que Aisa decidió eliminarlo Música ¡Suscríbete al canal!